Bienvenidos a esta segunda clase del taller online sobre derechos culturales y derecho de autor. En esta clase vamos a hablar sobre la digitalización de la cultura y bueno, el impacto de internet sobre el ejercicio de los derechos culturales. Para hablar sobre este tema lo que se nos ocurrió es crear unos materiales que van a poder leer sobre un texto muy conocido, al menos en el ámbito que trata sobre el acceso a la cultura y sobre el software libre. Un texto de Richard Stallman que se llama El derecho a leer y que tiene una característica interesante que es que es un texto de ficción. Fue escrito en 1997 y plantea una historia muy sencilla, es un cuento muy corto, que plantea la historia de un chico y una chica, la historia está ambientada en el año 2047, o sea, 50 años después de haber sido escrita el cuento. Este chico está enamorado de la chica y la chica le pide su computadora prestada, algo que podría parecer ingenuo o irrelevante. Pero eso en esa sociedad, descrita en el cuento, es peligroso. Es peligroso porque hay leyes que prohíben prestar los dispositivos electrónicos porque está la posibilidad de que la persona a la cual se le presta haga un mal uso. Por ejemplo, puede hacer alguna copia de algún archivo que estuviera en esa computadora. Y eso, en esa sociedad, está prohibido porque cada lectura de un texto, cada uso de un material tiene que estar autorizado por quienes generan ese material. Esto, bueno, lleva a algunas peripecias del protagonista, de los protagonistas, y bueno, no les cuento cómo se resuelve porque lo van a poder leer y va a tener mucha más gracia. La cuestión es que esta sencilla anécdota que se relata en el cuento no es algo casual que se le ocurrió al autor, a Richard Stallman, sino que Richard Stallman, él no es un escritor de ficción, él es un programador de software. Y lo que él estaba viendo en el momento en que escribió ese cuento fue que muchas de las cosas que él quería representar en ese futuro que él consideraba distópico eran cuestiones que se estaban proponiendo en ese momento para la legislación de Estados Unidos y de Europa y que él veía, quizás veía mucho antes que otras personas porque él estaba inserto en una industria avanzada como la industria del software y estaba viendo los procesos tanto tecnológicos como legales que se estaban desarrollando y que se estaban proponiendo. Entonces él, de alguna manera, pensaba a través de ese texto, que tuvo mucha difusión, alertar al público en general, a la ciudadanía en general, sobre cuestiones que él estaba viendo dentro de la industria del software. Este texto, luego se vio que no era tan de ficción o que muchos de los elementos que anticipaba terminaron ocurriendo. No es que hoy en día esté prohibido prestar computadoras, pero sí hay procesos tecnológicos que, por ejemplo, las muchas empresas que fabrican dispositivos ponen barreras tecnológicas para impedir, por ejemplo, que se realicen determinadas acciones con el software que está instalado o, por ejemplo, los libros en formato digital muchas veces tienen restricciones que impiden acciones tales como el subrayado digital o la descarga o el cambio de dispositivo o incluso imprimir el texto para poder leerlo impreso. O, por ejemplo, en los servicios que nosotros que se usan día a día que son muy comunes como Spotify o como Netflix están plagados de restricciones que impiden, por ejemplo, hacer descargas y luego poder cambiar de dispositivos muchas de esas obras sin pasar por la plataforma o sea, sin que esté, sin que sea una opción de la misma plataforma poder disponer de esas obras por las cuales nosotros pagamos una suscripción de manera más o menos libre. Y bueno, muchas otras cuestiones, tanto a nivel técnico como a nivel legal, que de alguna manera fueron cumpliendo este derrotero distópico que planteaba Stallman en su cuento. Y bueno, en realidad en esta clase lo que me gustaría proponerles pensar y discutir es, bueno, qué tanto de esta distopía o sea, que muchos veían en la década de los 90 con los inicios de la World Wide Web se fueron cumpliendo y qué tanto también la web e internet en general sirvieron para lo contrario, es decir, para generar y favorecer el ejercicio de más derechos en especial de los derechos culturales porque si bien este texto de Stallman plantea un futuro distópico también sabemos que en la década del 90 fue una década donde se propusieron muchas utopías también por ejemplo, en el año 1996 una activista de internet, uno de los pioneros de internet también llamado John Perry Barlow planteaba escribió, redactó lo que él llamó una declaración de independencia del ciberespacio en la cual planteaba un escenario de mucha mayor libertad de poder relacionarlos de manera más libre de poder acceder a conocimiento que antes era impensado poder acceder y él consideraba que ese avance ese desarrollo de internet iba a generar libertades mucho más grandes él estaba consagrando de alguna manera esas libertades y a la vez también sabiendo mucho o sea, teniendo conocimiento muchos de los mismos conocimientos que tenía Richard Stallman abogando por defender esas libertades entonces lo que me parece importante destacar es que esta tensión entre considerar internet como un espacio de utopía como un espacio de distopía está presente desde los comienzos de internet está presente en distintos textos en distintos autores que fueron señalando tanto las posibles y las reales libertades que se fueron adquiriendo como también los aspectos de control y de bloqueo de esas potencialidades que trae internet es interesante también ver cómo esta tensión se fue canalizando a través de políticas públicas a nivel de los estados a través de tratados internacionales a través de leyes nacionales donde siempre estuvo en tensión estas dos aspectos que acabo de señalar el aspecto de ampliación de libertades y el aspecto de un mayor control tanto de la libertad de expresión por una web que era vista como algo peligroso en el sentido de poder difundir muy rápidamente la información y peligroso no solamente en el sentido político en el sentido de que por ejemplo a determinados gobiernos o determinados actores de poder podrían no gustarle el discurso de determinadas personas sino también peligroso en el sentido de subvertir un poco la idea de propiedad específicamente de la propiedad intelectual es decir muchas empresas que veían que vieron quizás a fines de los 80 principios de los 90 que internet podía ser algo así como una especie de delivery más rápido por el cual se podían generar productos culturales de manera más barata y distribuirlos de manera más rápida y así ganar mucho más dinero a partir de la propiedad intelectual empezaron a ver que las prácticas sociales no coincidían con eso que ellos habían previsto porque la gente empezaba a compartir esa cultura que estaba disponible empezaba a generar nueva cultura entre los propios usuarios y a no respetar esa propiedad que ellos consideraban tan sagrada entonces era peligroso en este doble sentido en un sentido también económico para las industrias culturales como les decía esto se expresó en políticas públicas y en leyes y algo interesante para tener en cuenta es que muchas de las novedades y cuestiones más interesantes y discusiones más interesantes tuvieron lugar en América Latina probablemente uno de los primeros en plantear novedades e ideas nuevas en relación a políticas relacionadas con internet haya sido haya ocurrido en Brasil con en el año en el año 2003 asumió como ministro de cultura Gilberto Gil el músico un gran músico él estando a cargo del ministerio comenzó a plantear ideas que venían un poco también de sus prácticas como músico que él conocía porque él había estado bueno en la música de vanguardia en la tropical y a brasileña él había trabajado mucho con la hibridación de distintos ritmos y sabía muy bien cómo funcionaba la creación a partir de la hibridación y internet él vio en internet tanto primero para su música como luego como funcionario público que había potencialidades que podían ayudar a jerarquizar y a poder hacer realidad muchos derechos culturales tanto para la producción cultural o sea que internet podía ayudar a producir cultura de manera más diversa como también acceder a esa cultura más diversa y bueno y trabajó en una serie de políticas públicas que fueron muy importantes esto lo hizo en conjunto con con Yuca Ferreira que fue el ministro de cultura posterior a Gilberto Gil es decir que fue una gestión que duró bastantes años y que fue continuada incluso cuando cuando Gilberto Gil dejó de estar como ministro y ellos plantearon alguna serie de puntos y de políticas interesantes una primera fue impulsar una reforma del derecho autor que fuera más amigable con las prácticas y usos de las personas en internet que permitiera por ejemplo usos educativos que por ejemplo la copia personal y otros aspectos de las nuevas prácticas por ejemplo el remix estuvieran contempladas en una ley de derecho autor pero no solo eso no solo la parte legal sino también en el ámbito de las políticas públicas se manejó impulsando puntos de cultura locales espacios de cultura locales que produjeran una cultura que fuera más libre es decir en el trabajo del financiamiento cultural estaba incluido de alguna forma que esa producción cultural financiada por el Estado volviera a la ciudadanía que o sea una ciudadanía que financiaba con sus impuestos la producción cultural luego se nutriera con los beneficios de esa producción cultural pudiera acceder y pudiera también reutilizar esa cultura apropiarse de esa cultura y crear a partir de esa cultura eso también se expresó en distintos en los formatos por ejemplo de los de los llamados a financiamiento en la creación de espacios culturales en la creación de de distintas fábricas y usinas de cultura que en lo que en lo que conozco por ejemplo de Uruguay 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 por ejemplo adoptó muchas de esas políticas que venían de Brasil y las tradujo al contexto local es decir que de alguna manera como también remixó esas políticas culturales de manera bastante exitosa en nuestro territorio y no solo Uruguay otros países como Argentina y otros al menos de los que yo conozco de América Latina pero seguramente de muchos otros países de América Latina también tomaron el modelo de Brasil como un modelo a seguir como un modelo innovador en cuanto a políticas públicas y a derechos culturales es decir que en América Latina tenemos una tradición de por lo menos 15 años de haber discutido estas cuestiones de una manera original y de una manera que luego se adoptó en otros países por ejemplo también este es un repaso que no pretende ser exhaustivo sino simplemente marcar ejemplos en Ecuador hacia el año 2013 y 2014 hubo un impulso bastante fuerte siguiendo el modelo brasileño en el cual también hubo un impulso para reformar la ley de derecho autor para impulsar el software libre y para promover políticas públicas que marcaran algo que un autor brasileño que se llama Pablo Hortelado al indagar en las políticas públicas de Gilberto Gil denominó una economía social de la cultura es decir este concepto lo que viene a discutir es el concepto planteado desde los países de muchos países del norte sobre todo desde Inglaterra y Estados Unidos la idea de industrias culturales frente a la idea de industrias culturales que explotan una materia prima que es la propiedad intelectual y donde hay una cadena como si fuera una cadena de montaje donde distintos eslabones van siguiendo algo que es una analogía de una industria desde América Latina se planteó una alternativa que es la economía social de la cultura que no está basada en una cadena sino en una red de actores que aprovechan internet no para fortalecer una propiedad intelectual única y exclusiva de unos pocos actores concentrados sino que la aprovechan para expandir el conocimiento para compartirlo para difundirlo para ampliar la diversidad y para generar una economía para actores de pequeña escala que sea sustentable para ese tipo de actores que son los que están presentes en nuestros países y que son aquellos por los cuales las políticas públicas deben actuar es decir las industrias se pueden sostener solas son empresas muchas son empresas orientadas a la ganancia que se pueden como en cualquier otro rubro mantener solas es decir las políticas públicas tienen que estar orientadas hacia los más débiles hacia fortalecer los lazos culturales de la sociedad y hacia eso se orientó la discusión en América Latina a las tensiones de las que hablamos antes entre dos posibilidades de futuro una utópica y una más distópica y también viendo qué significa la utopía y la distopía dependiendo del lugar desde el cual nos ubicamos porque no es lo mismo la utopía y la distopía para una corporación internacional del entretenimiento que para ciudadanos de los barrios de nuestros países lo que lo que tenemos que tratar de entender es que lo que algunos ven como como una amenaza a un modelo de propiedad intelectual para otros puede ser una oportunidad una oportunidad de una cultura más diversa una oportunidad de poder colaborar entre distintas personas de distintos países de nuestra región y también una oportunidad de acceder a materiales que antes era imposible acceder y a difundir la producción cultural que hacemos de distintas maneras de manera más social y de manera más solidaria nos vemos en la clase que viene en la clase de la clase de la clase de la clase